Dígale que sea más corta y emocionante. Y si la protagonista es mujer, procure que esté casada al final. Ellas son Meg, Amy, Beth y Joe. Mis hijas tienen facilidad para encontrar problemas. Yo igual. Intentaré abrirme paso sola en el mundo. Nadie se abre paso solo. No realmente. Joe, ¿quieres bailar conmigo? Hoy no, ¿por qué? Temé mi vestido. Y Meg dijo que me quedara quieta para que nadie lo viera. Tengo una idea de cómo resolverlo. Necesitas un buen matrimonio. Corona, Emma Watson, protagoniza Mujerecitas. Este sábado a las 3 de la tarde. ¡Ve que ibas a amarme, Joe! En Cine 9, de Color Visión.